La exposición es sobre toda la parte de atrás, todo el detrás de escena del ballet en la era Julio Boca, o sea, va desde el 2010 hasta la actualidad, hasta el 2015. Y la idea un poco es retratar todo lo que la... fotografiar todo lo que la gente habitualmente no ve. Uno cuando va al ballet o cualquier tipo de espectáculo ve las luces, la escenografía, la escena, los bailarines en estos casos, ve una obra. Pero hay muchas cuestiones atrás que me parece que en todo ámbito está bueno que también la gente conozca. Hay muchas horas de ensayo, hay muchos tiempos libres, hay muchas giras, hay muchas cosas cotidianas de juegos amistosos, puntuales, cosas que ocurren todo detrás de escena que me parece que está bueno retratarlo en una compañía tan importante. Yo trabajo en revista Galería y entonces desde que llegó Boca acá se decidió a hacer artículos periodísticos sobre... porque era toda una novedad, era toda una noticia. Obviamente que no voy a hablar ahora de la importancia que tuvo Boca en todo este desarrollo de la compañía. Y entonces ya desde el 2010, por medio de Galería que tenés acceso a la parte de atrás, a cómo eran los preparativos, toda la parte de ahora que está hermosa le faltaba, estaban todavía paredes de hormigón. Y hubo varias instancias que la revista decida hacer artículos periodísticos con respecto a eso. Entonces yo me di cuenta que ahí había una historia. Bueno, para mí es alucinante porque es un lugar increíble, es un lugar divino. Se hicieron toda la parte de iluminación, se hizo especialmente para una fotogalería que va a quedar. O sea, es un paso importante para mí desde el punto de vista fotográfico, más allá del punto de vista personal. Por más que después haya esculturas, pinturas o lo que fuera, pero también fotografías. Y es importante también desde el punto de vista que también estás mostrando algo a la gente misma que viene a mirar una obra, a ver una obra. Y también es lindo esa historia de juntar un puñado de fotos, son más o menos 30 fotos, y que de alguna manera los mismos protagonistas vean reflejado el trabajo de estos años. Gracias. 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 Gracias.